Gracias mi querida Liz y tú también guapísima como siempre, muy buenos días y es momento de continuar con todos los detalles del pronóstico del tiempo y es que bueno, continúan excelentes condiciones en la ciudad de Monterrey, un cielo despejado, soleado, temperaturas elevadas pero vienen cambios importantes en la temperatura, estas condiciones para los próximos días. El termómetro continúa marcando 28 y 29 grados centígrados, en esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad bastante elevada en el 62% y la presión marcando los mil siete milibares. Para el día de hoy esperamos un día extremadamente caluroso ya que el termómetro se elevará hasta reportar 33 grados centígrados pero qué condiciones nos espera para los próximos días, para mañana miércoles mitad de semana mismas condiciones y también para el jueves un cielo medio nublado y la máxima se va a elevar hasta reportar 31 y 32 grados centígrados. Para este fin de semana nuevamente regresan las condiciones de inestabilidad, un cielo completamente cerrado, la probabilidad de lluvia y la máxima solamente se va a elevar hasta reportar 30 y 31 grados centígrados. Esperamos que ya para el día domingo nuestro cielo nuevamente comience a despejarse y la temperatura se eleve hasta reportar 32 grados centígrados. En la imagen de satélite podemos apreciar lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país y es que tenemos la tormenta tropical que ya se localiza sobre el Golfo de México y bueno, esas condiciones de inestabilidad están afectando principalmente al sur y sureste de la República Mexicana. Esta depresión tropical 1D continúa dejando lluvias muy fuertes principalmente en los estados del sur y sureste de la República Mexicana. Aunado al aporte de humedad proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico estarán favoreciendo aún más que se presenten tormentas muy fuertes en esta región pero nosotros estaremos disfrutando de altas presiones al norte y noreste de la República Mexicana es por ello que estaremos disfrutando de temperaturas elevadas. Así que por supuesto a disfrutar porque sí, el fin de semana nuevamente regresan las lluvias a la ciudad de Monterrey. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que esté con nosotros en Gente Regia, como tú.